Este baile no hay salida que corre el tiempo Ven a ti y zumba conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corre el tiempo Ven a ti y zumba conmigo con movimiento Con movimiento La manera en que me ve su cuerpo tan violeta En la forma en que baile pone sentimiento Es el cuerpo que me tiene el ojo Este baile no hay salida que corre el tiempo Ven a ti y zumba conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corre el tiempo Ven a ti y zumba conmigo con movimiento Ven a ti y zumba conmigo con movimiento Ven a ti y zumba con movimiento